Chicama.p, noticias del Valle Chicama. General Roberto Zin nos da su reflexión y mensaje por el Día Mundial del Agua. Como gerente general de la Junta de Usuarios Chicama, hacer meditar a los agricultores fundamentalmente de que el agua es un recurso finito, que viene siendo complicado en su manejo y que conlleva conflictos. Y la idea es que haya consenso lógicamente en manejo porque para administrar los recursos hídricos se tiene que tener la cabeza fría, helada, el corazón caliente, hirviendo y la mano firme para equilibrar la oferta y la demanda. Como política de la Junta Directiva de la Junta de Usuarios, ha tomado un acuerdo unánime de que se empiece a gestionar ya por iniciativa propia la elaboración de los estudios de un reservorio en la parte media de la cuenca del Chicama para regular las aguas del río Chicama. Va a haber una reunión de trabajo con la Dirección General de Infraestructura Hidráulica del Ministerio de Agricultura. La estamos solicitando y nos han convocado para ella de manera que podamos enfocar cómo sería el planteamiento de manera que el agua sea en el futuro un recurso seguro para la agricultura. Y en ese contexto la Autoridad Nacional del Agua y también el Gobierno Regional La Libertad han suscrito o están en vía de suscripción de un convenio para administrar el recurso hídrico regulado y lo que significa tener reservorios en las cuencas de la libertad. Chicama es uno de los beneficiarios para iniciar la elaboración de esos estudios. Por eso dentro de esta reflexión por el Día del Agua creo que está en este año comenzándose con buen pie para los agricultores de manera que por lo menos sus hijos tengan asegurada lógicamente la dotación del agua para la agricultura. Asimismo felicitar por la forma como está llegando al agricultor, al usuario de agua de riego todos los días de manera que ellos conozcan cómo se viene desarrollando la problemática y las soluciones del día al día en relación al manejo del agua. Chicama.p. Noticias del Valle Chicama.